Música Maestro necesito un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lázaro, escucho tu voz Cuando aquella piedra se murió Después de cuatro días se revivió Maestro no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi vida Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Hace un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucítame Maestro necesito un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lázaro, escucho tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días se revivió Maestro no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi vida Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre Cambia mi historia Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Transforma hoy mi vida Transforma hoy mi vida Te vas a vencer Te vas a vencer Señor de todo en mí Es justo ya tu voz Llamándome a vivir Una historia de poder Remueve hoy mi tierra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre Resucita mis sueños Cambia mi historia Cambia mi historia Resucita mis sueños Cambia mi historia Resucita mis sueños Resucita mis sueños Esparma hoy mi vida Señor Haz un milagro En esta misma hora En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucita mis sueños Resucita mis sueños Gracias por ver el video